La oportuna reacción de las tropas de la 2ª División del Ejército Nacional permitieron frustrar el secuestro de un ciudadano en la vereda Cola de Pato, municipio de La Esperanza. Norberto Ruiz Ganadero de este departamento fue plagiado en la madrugada del martes por delincuentes de la región. Su esposa, al percatarse de la situación, dio aviso a los uniformados del Batallón de Infantería Número 14, Capitán Antonio Ricaute, quienes de manera inmediata pusieron en marcha la operación. Al observar la presencia de los soldados, los delincuentes emprendieron la huida y dejaron abandonado al secuestrado. Se recibe una llamada a la hora de la madrugada sobre el secuestro del señor Norberto Ruiz, inmediatamente se reacciona sobre el sector, teniendo en cuenta que ya se está tomando el dispositivo electoral, gracias a Dios ya habían tropas en el área, las cuales se pudieron hacer los cierres respectivos, ya que eso fue en la vereda El Pato, del municipio de La Esperanza Norte, Santander. Ahí hay trochas que van hacia Ábrego, hacia Ocaña, por donde posiblemente estos bandidos, estos terroristas desalmados pensaban sacar el secuestrado, al señor Norberto Ruiz, se reacciona, inmediatamente se hacen los cierres, se reacciona con la motorizada, con el destacamento del gaula y gracias a Dios que con la presión de las tropas, estos bandidos no les queda nada más sino huir como cobardes que son. Ruiz, de 56 años de edad, fue hallado con golpes en su cuerpo, al igual que el administrador de la finca y la esposa de este. Según informaciones, en el momento del intento de secuestro, los delincuentes lo amarraron, golpearon e hirieron a uno de los trabajadores con arma blanca para que no impidiera el secuestro. Fuentes militares afirmaron que este hecho está relacionado con el que se presentó el pasado mes de mayo, en donde otro ganadero también por poco es secuestrado.